Según informes, el rapero Tekashi Cisnay fue hospitalizado por una sobredosis de pastillas para adelgazar y combinado con cafeína. La polémica en la vida de Tekashi parece no acabar, pues esta vez el artista fue llevado de emergencia a un hospital de Florida tras sufrir una extraña sobredosis. El rapero de 24 años reveló que su sobredosis fue el resultado de combinar una taza de café con dos píloras para adelgazar en lugar de la dosis recomendada. Además afirmó que la combinación de suplementos dietéticos y cafeína aceleró su ritmo cardíaco causando sudor excesivo. Ante estos síntomas decidió llamar a los médicos y luego fue llevado de urgencias a un hospital. Actualmente se conoce que su vida no corre peligro. Cisnay también confesó que no se encuentra consumiendo ningún tipo de sustancia por su libertad condicional. Finalmente, el polémico rapero afirmó que toma este tipo de píldoras debido al excesivo aumento de peso que logró mientras estuvo en prisión. Dice que pesaba más de 200 libras y ahora ha perdido alrededor de 30. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.